¡Muy bien! ¡Estamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Cómo está la cosa! ¡Estamos viendo gente que se lleva muy mal entre ellas! Bueno, muchísimas gracias, viejo, a todos los que han estado en la tribuna participando del programa. Ha sido un placer, en serio, tenerlos aquí. Y tenerlos juntos también, eso obviamente es muy importante para todos. Ahora se besan. Ahora se besan. Bueno. ¡No, muy bien! Facundo, querido, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. A vos, gracias. Te agradezco mucho. Somos dos líneas distintas, cabildo. El cabismo y el barranito. No hay besos. No se besa, no hay pasillo. No hay arreglo. Cuervo, querido, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Se dio con rima y todo. Sin duda. Muchísimas gracias. Señores, nosotros nos volvemos a encontrar el día domingo, a partir de las 21 horas, como es habitual, con 678. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!